El Cabildo de la Palma ya ha tramitado más de 5 millones de euros en ayudas por pérdida de vivienda habitual. Ya son 517 las familias que han recibido una ayuda de 10.000 euros por haber perdido su residencia habitual. Que junto a los más de 7 millones tramitados por la primera línea de ayudas a personas danificadas por la erupción volcánica y a la institución, ha tramitado más de 12,3 millones de euros. Es importante recalcar a todas aquellas personas afectadas por pérdida de vivienda habitual que el proceso de concesión de ayudas no ha terminado y que vamos a ser lo más ágiles posibles en poderles hacer llegar esta ayuda económica.